Desde 2010, el Circo Medellín funciona en un área de 7 mil metros cuadrados del Cerro Nutibara que tiene encomodato. Sin embargo, por una directriz ambiental que obliga a preservar zonas verdes como esta, el circo tendría que desmontar su carpa. No obstante, luego de acercamientos con el área metropolitana, el espacio para el arte circense podrá continuar en el lugar. En otras partes ahí no riñe el arte con la ecología, nosotros antes estamos cuidando este lugar. Es no a sacar el circo del Cerro Nutibara, sino por el contrario, convertirlo en el eje de toda la educación y formación de cultura ambiental a través de las actividades lúdicas que desarrollan todos los miembros del Circo Medellín. La Fundación Circo Medellín ofrece en la carpa instalada en el Cerro Nutibara funciones desarrolladas por 20 jóvenes de escasos recursos del barrio 13 de noviembre. Allí las personas disfrutan con las acrobacias, teatro aéreo y los actos del mismo clown, una apuesta en la que no se usan animales.